La orden del juez, el partido marcha. ¡Qué bien defendió, señores! Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Se hace con el balón. Si tira un buen centro, puede estar el gol. Van a tener que mejorar los pases. Cae al piso y el árbitro dice que se levante. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Atención. ¡Cómo sacó esa pelota! Se reanuda el juego desde el lateral. ¿Tendrá alguna posibilidad? ¡Gol! ¡Qué golazo, por favor! ¡Increíble! En los primeros minutos, señoras y señores, ya se pusieron en ventaja. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Emocionado el público. ¡Qué lirio! La recupera. La pelota salió y es saque lateral. La va recuperando. A ver qué hace ahora. ¡Atención! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! Señores, ampliaron la ventaja. Dos goles. No hay otro jugador en el partido que sea capaz de algo así. El arquero se quedó embobado. Tienen la pelota. ¡Ahí va el disparo! El partero transmite gran seguridad. ¡Sí! La cortó justito A solo 5 minutos del final Recuperan el balón Se viene la contra Atención La recuperan En zona peligrosa 5 al área El árbitro toca el silbato Nunciando el final De la primera mitad Hay dos goles de diferencia En el marcador Pero la historia puede cambiar En los últimos 45 minutos Se inicia el segundo tiempo Quedó mano a mano señores Tiene el gol Ahí está el arquero Sin inconvenientes Muy bien jugada esa pelota La saca el arquero Tiene otra chance Ahí está A veces uno se deja llevar Por la emoción Y por las ganas Pero la realidad Es que es muy difícil Convertir Desde esa distancia Recupera la pelota Recupera la pelota Gana el balón No se deja engañar Gran corte Justo a tiempo Ese pase fue muy malo Y a ver esta Si meten una buena contra Puede estar el gol Gran corte Intercepta y gana el balón Sale el arquero Y se queda con el balón La recibe Salió la pelota Así va La manda al área Mete el cabezazo Señores Entramos en el último Cuarto de hora Atención Con el disparo Ahí va Habrá saque de arco Estaba tan ansioso Por meterla Que terminó errando Le faltó un poquito Más de serenidad Y convicción Atención Con el disparo Ahí va Un disparo Demasiado elevado Fue un buen intento Quizás Merecía más Eso no fue Pau Bueno Parece que no A ver que hace ahora Atención Al tiro libre Señores No lo dejó avanzar Hay compañeros Se pierdan en el área Pitazo final Es impresionante El espectáculo En las tribunas Final 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 De la encuentra Una actuación fantástica De los jugadores Que hoy se esforzaron Al máximo La actuación fantástica ¡Suscríbete al canal!